Hey, Diane, dice, ah, prr, dice, ey, le gusta el piquete, como se viste este, sabe que ando deportivo, cueste lo que cueste, le tiramos un prr, a los marcianes que, porque mira mami, todos somos delincuentes, empezamos la jefa y ahora estamos como jefe, deportivo el pantalón, la viscera y los lentes, andamos tocapuchados y esos fecas que comenten, si sabemos de la escena, yo soy tu referente, hasta abajo tu remandales, no la hagas caso a giles que esa mili no le sale, tapamos unos pares, nos damos un par de bares, dale, tengo la nota, acá estamos los chacales, andamos encapuchados de los lentes a la patente, siempre preparados, no importa lo de la gente, ando cotizado, pero este nene no miente, y si se revela, le bajamos todos los dientes, más no te confundas, si sabes que en caja de n, guardamos la funda, papi a los roches y acá vivimos de rumba, así es lo que pide el cuerpo y vamos por la segunda, ey, es que caigo repilchado en el medio del rodaje, y esa turra que lo baje, que yo no soy personaje, acá estamos rejugados y deportivos pa'l rebaje, y esos giles que se atajen, si no pa' fuera que rajen, el que nace gili gili corta la bocha, no vamos a comparar la mili pili con la rocha, entramos a la jefa y ando salto que descorcha, caemos en el bora porque traje toda la percha, ella quiere que la agache, por eso saque caché, caché, andamos todos al ritmo, yo los pies quiero la guarache, mira mami que fachada, no se acabó la racha, ella me pidió otro caché, y yo le mandé guaracha, yo a esto lo soñé, de a poco lo viví, con mis hermanos coronés, y ahora todo sale free, yo no compro con Freezer, acá puro Teneré, la mecha viene al corte guacho, yo no temeré, le gusta el piquete, como se viste este, sabe que ando deportivo, cueste lo que cueste, le tiramos un prr, a los marcianes que, porque mira mami todos somos delincuentes, empezamos la jefa y ahora estamos como jefe, deportivo el pantalón, la viscera y los lentes, andamos tocapuchados y esos fecas que comenten, si sabemos de la escena, yo soy tu referente, hasta abajo tu ramán, dale, no le hagas caso a giles que esa mili no le sale, tapamos unos pares, nos damos un par de bares, dale, tengo la nota, acá estamos los chacales, y esa mami que me espera, si sabe su novio no pasa ni vele, me espera que termine el show, solo porque yo corona las redes, la pongo pa' arriba, a que no destabe la cola, pa'l piso, le doy decote, esa guacha te hervida, que nosotros les ve, me mira a mi, pero yo no sé, caí en el bora, pa' que me desvuela, pero ella corona, me lleva la loja, bajamos hasta el piso, subimos pa' arriba, hace lo que yo diga, pa' estar en mi vida, pero con mi ñi rompimos la liga, ey, dice, ah, Diane, ey, ey, pillado en mi nico, tal ritmo, perro, dúpimos, perro, indos, perro, indos, perro, indos, perro,ń, voluntary, crowdfunding, redistribute,